¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y se quejan mucho de que no están incluidas aquí. Bueno, la respuesta es bastante sencilla, amigos, pero muchos de ustedes, pues a lo mejor por no saber inglés, no es que no leen bien las reglas que están puestas en Enciclopedia Metalum. Para principio de cuentas tenemos que partir de lo siguiente. Enciclopedia Metalum es un sitio que tiene dueños. Todos estos dueños tienen un criterio, como lo tenemos también aquí en Amusis, se puede tener en cualquier sitio donde se hable de esta música que nos apasiona. Ese criterio ellos lo establecen para permitir que se hagan sugerencias y se incluyan bandas dentro de Enciclopedia Metalum. Ellos ponen argumentos como que para que una banda sea incluida tiene que tener riffs de metal. Ok. Tiene que ser metal la base de la música, del lanzamiento que va a ser puesto. Por lo menos debe de haber un solo álbum o un solo trabajo que sea completamente metalero y ellos pueden exigir pruebas, si es que la banda es oscura o la banda es poco conocida, de que la banda es metalera. Entonces ellos tienen que escuchar el material, ellos ya determinan. Entonces desde ahí ya partimos que es a su gusto y el gusto es subjetivo. Ponen unas reglas que parecerían sencillas, pero sabemos que nuestro estilo de música, este género musical tan amplio, lo que le llamamos metal, es una cortina demasiado amplia. Entonces ahí puedes ver en Enciclopedia Metalum proyectos alternos, inclusiones arbitrarias y a ellos mismos lo dicen. Ellos dicen que no aceptan nu metal, que no aceptan metalcore, a menos de que sean metal, que sean más metal. He visto muchas bandas de metalcore ahí y he visto muchas bandas de metalcore que han sido eliminadas. Que no se acepta metalcore, he visto bandas de metalcore ahí, que no se acepta grindcore, he visto bandas de grindcore ahí y otras no. Gent, prohibido. Prog rock, glam rock, sin embargo hemos visto muchas bandas ahí de esos estilos. Al final del día a lo que llegamos es que simple y sencillamente está sujeto a gustos. Eso es lo que explica la situación. Ahora, ¿por qué demonios hay tanta queja y tanta crítica hacia eso? Señores, no debería ni debe de ser un punto de referencia en Enciclopedia Metalum para todo lo que es metal. Porque al final del día hay muchos lanzamientos de bandas que no están incluidas ahí, como Slipknot, que son sumamente influyentes en la escena del metal. Les guste admitirlo o no a mucha gente. No tiene por qué ser punto de partida, como tampoco tiene que ser punto de partida lo que se opine en cualquier otro sitio acerca de tu banda. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué defiendo yo esa postura de Enciclopedia Metalum? Porque aquí sucede lo mismo. Aquí mucha gente pide que yo comente a bandas en discos clásicos que no considero clásicos. Pero porque es mi criterio. Cuando yo hablo de un álbum clásico, estoy diciendo que es un álbum clásico para mí y la mayoría de la gente que yo conocí en aquella época. Que todavía lo seguimos teniendo en alta estima. Eso no significa que yo sea dueño de la verdad. Eso tampoco significa que Enciclopedia Metalum, por llamarse así, por llamarse The Metal Archives, tengan la verdad absoluta de todo. Así de sencillo. Por eso es que tienes a una banda como Rush, que gran parte de su carrera es rock progresivo. Pero inclusive llegan a meterse en alternativo, llaman a meterse en música pop de repente. Y están ahí incluidos. ¿Por qué? Porque consideran los administradores de dicha página que los dos primeros álbumes tienen suficientes elementos de metal. Una banda como Mr. Bungle, con su primer álbum, se considera que tiene muchos elementos de metal. Sinceramente, yo soy de los que pienso que una banda como Slipknot, a lo largo de su carrera, tiene muchísimos álbumes, muchísimos álbumes, que tienen muchísima esencia metalera, muchos riffs metaleros. No está ahí. Es su criterio. Es su criterio. Simple y sencillamente. Así se debe de aceptar. ¿Para qué debe de ser utilizada Enciclopedia Metalum? Simple y sencillamente como una referencia para bandas underground cuando quieres averiguar sus discografías de ciertas bandas y poder adentrarte más en ellos. Quizás para que podamos estar todo mundo contentos, alguien debería de poner su dinero donde está su boca y hacer un sitio que se llame Enciclopedia Extrema o Enciclopedia Distorsionada. Quizás con eso ya podríamos tener a todos en un mismo sitio. Pero un sitio de ese tamaño cuesta trabajo, mantenerlo, cuesta dinero, cuesta tiempo estarle analizando todo ello. ¿Saben cuántas bandas diariamente son incluidas ahí? Y cuántas bandas de metal, inclusive de mi país, que no han sido incluidas porque pueden ser incluidas por la misma banda o por un tercero. Están en lista de espera. O a veces tardan muchísimo porque necesitas mandarles pruebas a ellos de que tu banda es metalera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué quieres a fuerza ser incluido en un club de Tobi? Porque eso es lo que es al final del día. Si ellos están aplicando sus criterios que han demostrado que son arbitrarios. Porque si algo les parece entra y si algo no les parece entra. ¿No me pueden ustedes decir que más o menos un 70 a 80 por ciento de la música de Slip no tiene que ver con el metal? Desde luego que sí. Una banda como Disturbed. Una banda como System of a Down. Desde luego. Desde luego. Tienen muchas otras cosas incluidas ahí. Pero su base es metalera. Ellos dicen que no. Están en su derecho. Están en su derecho. Pero al final del día el estarse quejando de que tu banda no está ahí. Es estarte sintiendo excluido. Es estar sintiéndote que ellos sí tienen la verdad. Y tú necesitas estar ahí adentro para tener también la verdad. Y si no estás llorando como nene. El metal o la música extrema o cualquier música que tiene que ver. Tiene una asociación con el metal. Simple y sencillamente se debe de disfrutar. Si tiene reconocimiento con fans tu banda. Si tiene reconocimiento tuyo. Eso debe ser más que suficiente. No el que esté incluida en ningún lugar. El hecho de que ellos no tengan algo ahí. O que un servidor por ejemplo. No tengan en discos clásicos alguna banda en específico. No significa que no sea un clásico para mucha gente. Por ejemplo. Es sencillo esto. No es necesario estar exigiendo que a fuerzas. Te dejen entrar en un lugar. Donde los dueños. Los que ponen las reglas. No te quieren. Por eso es que siempre va a ser incompleto eso. Y sobre todo cuando las líneas son medio borrosas en muchos aspectos en cuanto al metal. Así de sencillo. Hay muchas bandas por ejemplo que Carlos ha comentado en el canal. Que yo no las considero metal. Ni siquiera cercano a ello. Lo hace porque ese es su gusto. Él las considera que entran dentro de música extrema y metal. Adelante. Y ha habido otras también que yo he incluido. Que estoy seguro que él las considera que no tienen nada que ver con el metal. Las considera vomitivas. Está bien. Pero yo respeto su criterio. Él respeta el mío. No somos dueños de la verdad. Los mismos de enciclopedia metal. Tampoco se ponen como dueños de la verdad en nada. Solo debe de ser tomado como un punto para acceder a información. Párale de contar. No es la verdad absoluta. Ni siquiera una enciclopedia como las conocíamos en antaño. Tenían eso. Tampoco tenían la verdad completa. Porque siempre es la interpretación de quien está escribiendo las cosas. Así de sencillo. Señores es todo lo que tengo el día de hoy. Nos vemos la próxima.